Muy buenos días familia, es Valjer, buenísimos días desde Marruecos de la ciudad de Tánger. Aquí está Ismael y Nora, me acabo de pegar una ducha que me he quedado, porque he pasado una noche con una calor familia y he sudado, uy lo que he sudado familia, hace mucho calor aquí en Tánger, pero bueno, hemos pasado una buena noche. Ayer al final cerré cámara y no volví a bloguear, porque me puse a cargar en el móvil y descansamos un rato y luego nos fuimos a dar una vuelta. ¿Qué hicimos más, papi? ¿Eso no? Ah, fuimos a la compra, fuimos a pasear por el paseo marítimo y fuimos a cenar por ahí, entonces ya no blogueé nada. Ah, por cierto, tengo que decir que me hicieron un recibimiento cuando yo vine aquí. ¿Qué papi? Vaya recibimiento me hicieron cuando vine. O sea, me pusieron una mesa de comida, masha'Allah. Son, papá, cuidado, Nora, escalera, eh. Son tan, tan buen anfitriones. O sea, no sé, la verdad que... Ay, que aire corre ahora, por favor. ¿Lo escucháis? La verdad que me están tratando más bien. Me levanté para retirar cosas de la mesa y no me dejaron. Dijo, yo me voy a ir al apartamento, por qué me cuidan aquí. Dijo, yo me quedo aquí. A ver, familia, yo si busco un apartamento es por privacidad, para tener un poquito de intimidad a nosotros tres. Pero en verdad aquí hay sitio para dormir, hay hueco y no nos faltaría de nada. Bueno, es que me llevan así. ¿Eh, papi? Ven aquí, ven aquí a saludar a la familia. Espérate, que le doy la vuelta a la cámara y me los saluda. Buenos días, papis, Valger. Muy buenos días. No se me escucha, ¿no? Sí, bueno, ya hablas flojo de por sí. ¿Cómo has dormido? Yo bien. Yo con una... Muy bien, muy bien. Yo con una... No, dice, yo bien, me puse a editar el vídeo. Ah, no, cuando yo estaba editando el vídeo, tú estabas despierto con el móvil. Pero dejó el móvil y a los cinco minutos me dice, buenas noches, cariño, te quiero. Sí, mira, Nora. ¿No te subas ahí? No. Buenos días, Nora, Valger. No te subas ahí, ¿eh? No, no, no. ¿Ves cómo hay peligro con la ventana? Pues a los cinco minutos el señorito Ismael estaba roncando. Te has pasado toda la noche roncando, tío. Madre mía. Toda la noche. La almohada que pajita. La almohada que pajita, dice. Nosotros hemos dormido aquí, que nos han juntado dos camas. La verdad que es que, eh, cariño. Está muy bien aquí. Hace calor. Sí, hace calor, está muy bien. Pero... Y... Y... No, la palabra adecuada que era... Eh... El recibimiento que he tenido yo aquí. A ver, que ahí estás en Marruecos, ¿eh? Ya, pero... O sea, no sé, que me tratan súper bien y solo es el primer día, ¿eh? ¿Y la comida qué? Aunque no comí mucho, ¿eh? ¿Qué no, papi? Estás en Marruecos. La tierra de... ¿De qué? La tierra de qué? ¿Y si el ruido que es? Bueno... Aquí hay un gripo que da mucho poco. Bueno, familia, aquí está todo el mundo durmiendo. Y esta noche... Y esta noche también un móvil, un despertador. O sea, ¿y qué pasa? Como estamos a pie de calle, ¿eh? Pues, claro, se escucha todo. Ah, coches no hay, ¿eh? Porque esto es una calle... Peatonal. Peatonal que como te tropieces cae rodando hasta abajo. Hay que escalar así, no... No, aquí no pasa en coches. Pasan aviones ahí. Sí, hombre. Lo que se escucha de vez en cuando... Un claxon muy fuerte, como en un barco. No sé los coches que pasan por la calle aquí de abajo. No, no, era un claxon fuerte. Era el tren. Ah, puede ser. No sé, la cuestión es que yo... He pasado muchísimo calor. He dormido súper bien, eso sí. Pero bueno, familia, que se está muy a gustito aquí. No sé lo que deparará el día de hoy. La verdad, hoy es viernes. Así que los hombres tienen que ir a la mezquita. Y no sé qué vamos a hacer hoy, la verdad. No hay nada planeado de momento, ¿no? No, no, porque íbamos a ir al pueblo. Ah, es verdad, íbamos a ir al pueblo hoy, después de la mezquita. El pueblo de al lado nuestro está en llamas. Y ahí han cortado la luz. Hay un incendio. Es verdad, es verdad. Sí, está en llamas. De hecho... Y nos han dicho que no hay falta que vengamos, porque ya abren la luz solo un par de horas al día para que no se queden sin nada. Y aquí están ahí, que acaba de pasar la fiesta del cordero. El cordero está en el congelador. Entonces, ahí la cosa está muy delicada. Claro, porque en principio el plan era en eso. Ir hoy a... Subimos ya. Subimos, pasamos el fin de allí. El pueblo de al lado está a más de 50 grados. Yo no sé si voy a aguantar allí. Yo no estoy ahí la semana pasada. Pero bueno, un par de días ahí, como que no pasa nada. Bueno. Pero ahora mismo está todo, como en España, está todo pues... Huele muy fuerte, porque es el pueblo de al lado, el que está a 15 kilómetros. Claro, sí, se vio el humo. Ayer vimos vídeos. Y el cielo está cubierto y además subimos muy fuerte ahí. Y nos han dicho que ahora no es un momento adecuado. A lo mejor empezarán a evacuar a la gente y eso. Entonces no hay que... Bueno, Inshallah que no vaya más. Bueno, familia, con... Dándole los buenos días, comenzamos nuestro día. Vamos a despertar a la familia, ¿no? ¿Puedes ayunar? Sí, porque está todo el mundo durmiendo. ¿Está todo el mundo primero? Sí, bueno, es que me he despertado a las 9. Bueno, es que en verdad he dormido súper poco. Pero aquí... Y ahora es el primer día. No es la calle, es que no hay nadie. Ya. Aquí empieza la vida a las 10 o algo así. O a las 11, no sé. Cariño, sí. Ay, yo es que tengo la hora de España. Bueno, familia, pues comenzamos... Nuestro... Día. A ver, también están de vacaciones, o sea. Día... Espera, Nora. Comenzamos... Nuestro... Día... Familia, mirad qué candor a la han regalado a mi niña. Qué bonita. Mi cuñada. Mi cuñada es la... La mujer del hermano de Ismael. ¿Vale? Que me llevo súper bien con ella. Nos rimos, nos lo pasamos más bien. Y no nos entendemos, ¿eh? Pero bueno, hay palabras que sí. Es súper mola. Mirad qué bonita. Va a estar Nora más bella con ella. Pues mirad, aquí es donde dormimos nosotros. Esta cama está pegada a esta pared. Y nos la han juntado. Yo no sé por qué he dicho que he dormido súper bien. He dormido como el culo. He dormido fatal y poco. Pero me refiero que... Me refería a que he descansado a gusto en la cama. Pero no he dormido nada, familia. A ratos iba durmiendo. Me noto ahora como si viniera de fiesta. Vamos. Aquí tengo la maletita de Nora que no voy a sacar nada. Como lo tengo también súper dobladito, voy a ir cogiendo de aquí. Nora la acabo de duchar también. Aquí tengo mi maleta. Y esta es de la DIL. Que bueno, la DIL ahora está en otra habitación y supongo que se la llevará para allí. Y al Ismael le han cedido este pestache cuando llegó. Y ahora mismo han cedido este pestache. La verdad que son tan cordiales, son tan amables. Subhan ala, tío. Es una pasada, la verdad. Y aquí está la Nora que la acabo de bañar. Vamos a peinarte. Que mira qué pelos de Shakuka. Ok. Mira, le he puesto este vestidito para que esté fresquita. De momento. Y ahora la voy a peinar. Vamos a peinarte. A ver si se despierta la gente de esta casa. Mira el Imael, ¿dónde está? ¡Eh, Imael! Y la luz de este salón, ¿dónde está? A ver, esta casa son tres plantas, ¿vale? Está dividida. Espérate. ¿Dónde? Esta no es, papá. Ah, te ríes de mí. Y aquí no hay. ¿Esta no va? Ah, pues aquí está en verdad. Pues mirad, qué bonito. Esta es una parte del salón. A ver, está un poco desordenado. Porque uno de los cuñados ha dormido aquí. Que normalmente duerme aquí. Pero hoy ha dormido aquí. Y el Adil está ya dentro de una habitación durmiendo. Esta es la cocina. Y bueno, esto es uno de los salones, ¿no? Una planta. Arriba hay otra. Y abajo hay otra. Son tres. ¿Aquí quién duerme? Aquí duermen los hermanos. Sí, mis hermanos. Y abajo mi hermano que está casado. Y arriba mi padre. Eso. Arriba su padre con su mujer. Aquí los hermanos. Y en cada planta tiene cocina y baño, ¿verdad? Sí. Es una vivienda. Es una vivienda dividida entre tres viviendas. Y está muy bien, la verdad. Todo moquetado, como es típico aquí en Marruecos. La planta de la cuñada, de tu hermano, es más bonita. O sea, más decorada, más juvenil. Claro, está más trabajada. Eso, gente joven. Os la enseñaré, ¿vale? Es que ahora me parece que todavía no se han levantado. Pero luego la enseñaré, si Dios quiere. ¿Eh? Es verdad. Está súper chulo. El salón me encantó. Y si está más fresquito la planta de abajo, ¿a qué sí? Porque no le da sol a la planta ni al padre. Ya. Y ahí tiene una terraza. Ya subiré luego. Es una azotea. Es, bueno, la azotea. ¿Tiene una hora? Uy, ha cogido... No, ha cogido algo que está pintando. Hay una azotea arriba que hay unas vistas maravillosas. Luego lo enseñaré. Y bueno, esto porque está aquí desordenado. ¿Veis? Aquí está la tele. Que lo hemos puesto para Nora dibujitos. Y la Nora. Nora, Nora, ¿qué estás haciendo? No, pero eso no sabemos de quién es. Es de mami. No, ¿cómo que esté para ti? No, es de mami. Uy, si es español. ¿Alguien está estudiando español? Ah, uno de mis cuñados habla español. Qué gracioso, nos entendemos perfectamente. Y bueno, entre la Dil, mi otro cuñado y el Isma, pues nos vamos traduciendo todo. Bueno, familia, le voy a desenredar el pelo un poquito. Se lo voy a peinar. Y voy a ordenar un poco las maletas. Y a guardar la cándora de Nora, que me encanta. Yo llevo una amarilla que me la ha dejado la cuñada. No sé si hay un espejo por aquí. Espera. Mirad, ¿veis? Yo llevo esta amarilla. Que me la ha dejado la cuñada. Súper bonita, ¿eh? Es una L, ¿eh? O sea, no tira mucho, ¿eh? Mira, ¿eh? No tira mucho. Pero es muy bonita. Le he dicho que me acompaña a Casa Barata, pero ella me ha nombrado otro mercado. Qué más variedad. Y me quiero comprar de estas. ¿Ves? Así que tenga la manguita por el codo. No sé. Súper bonita, ¿eh? Se ve súper fina. Y esto hasta te puedes ir a comprar a la calle con ella. Oye, te veas unas chanclas. Una chincla, como dicen aquí. Mira qué bonito el bolsillo. Bonísimo. Pues nada, nosotros aquí haciendo tiempo. A ver si la familia se levanta, que quiero desayunar. Que quiero mi café. Estamos para la foto, ¿eh? ¡Foto! Pues nada, he duchado ahora. Ah, bueno, ya lo he enseñado. Ya la he peinado. Y aquí, pues relajando. Esperando que la cuñi, que ya me ha escrito por WhatsApp. Así que ya ha dado señales de vida. Es lo que le he dicho a Ismael. Que no sé si ir preparando el café. Pero me ha dicho desayunar fuera. Hoy es viernes. No podemos salir a esperar por la mesita. Pero si no, mañana, por lo tanto, no le van a esperar. Ah, es verdad que es viernes. Hoy tiene... Mira. No, no busques. Nos quedamos fuera y nos quedamos ahí. Mira qué pelo. ¿Sabes? Pues hoy desayunamos aquí. Por eso, pero... Sí, ya viene mejor. Sí, estamos ahí. Esperaré a ver la cuñada que desea. Es de vida y la ayudo. Y preparamos el desayuno. Sí, me dejan ayudar. Y la suegra, que está arriba, con el suegro. A ver si están andando bien también. No sé. Bueno, nosotros estamos aquí solitos. Y descansando, que también se está muy bien. Aquí sin hacer nada. Mira, ya viene, ya viene. Que viene, que viene. Cucu. Y ya me ha hecho agua. Con la familia. Seguimos aquí descansando de momento. Familia, creo que solo son las palabras. Mirad qué súper mega desayuno. Nos han preparado. O sea, hola. Qué rico. Qué bien preparado. Qué organización. Mashallah, mashallah. Azuquita por aquí. Mucho dulce. Esto es casero. Lo ha hecho la cuñada. Dulce por aquí. Caído los chuegos para buscarlo. Gobos cocidos. Esto es mantequilla. Mermelada. Que aquí hay té. Café. Leche. Queso. Aquí también tenéis café descafeinado. Bueno, descafeinado desesoluble. Raif. Por ahí viene el otro cuñado. Buenos días, Bajer. ¿Qué tal? Bien. Ando en la. Miel de campo. Miel de campo. Esta. Ah, miel del campo, dice. Mashallah. Ay, qué bonito. La don de su padre. Mashallah. Qué bonito. Familia, vamos a desayunar. Qué recibimiento. Si es que no me voy a ir de aquí. ¿Para qué me voy a ir a un hotel yo? ¿Un apartamento? ¿Cómo se come aquí? Pues nada, pistajas, familia. ¿Cómo sabes que he encendido la cámara? ¿Por qué se ha escuchado el trick? ¿Qué tal? Yo estoy aquí regalado. Anda, me ha jodido. Eh, que yo también. He ayudado a recoger la mesa y a limpiarla, pero es que no me dejan las mujeres de esta casa. No me dejan hacer nada. Así que, ¿qué queréis que os diga? Vamos a aprovecharnos de la ocasión, porque esto no es todos los días. Es que me siento como... Eh, papá. Tú sabes que yo soy muy activa. Tú sabes que un día yo te dije que aquí voy a estar bien ahí o algo así. Sí, una vez me dijiste... Sí, porque una vez me dijo... Allí sí que me van a cuidar. O algo así. Sí, y yo me siento ofendida porque digo, ¿qué pasa? Yo no te cuido, pero ahora te entiendo. En el sentido de que a mesa puesta, todo puesto... O sea... Simplemente no te dejan hacer nada. Tanto hombres como mujeres. Sí, sí. No te dejan hacer nada. De hecho... Si eres invitado... Sí. Eres invitado. De hecho me he levantado a recoger y no me dejan. No, ni los tíos ni mi padre ni nadie, nadie. Ni mis hermanos, nadie. Sí, ahora se han ido, ¿eh? Pero estábamos aquí todos y la suegra y la mujer y la cuñada están preparando ya la comida. Y ahora se rezan a nosotros mismos también. Sí, ahora en un momento, en un ratito se van a la mezquita a hacer el rezo y las niñas pues están en la habitación minora con sus primitas jugando. No sé si se las oí de fondo. Y el inmate, que no sé qué está haciendo con la tele, pero vamos, que yo esté aquí. Regalada, tío. Porque me hace calor. Hace calor. Ay, ¿dónde vamos a ir luego, papá? Que igual lo grabamos. ¿Dónde vamos a ir después de la mezquita? Inshallah. ¿Que dónde vamos a ir después de la mezquita? Ah, bueno, vamos a acercarnos al casco antiguo. Pero ¿a dónde? Que hemos visto un booking para reservar. Sí, a un hotel. A un hotel. A un hotel para pasar seis días allí. Bueno, menos, menos. Bueno, que por seis días sale súper económico, pero por lo menos... Sí, en fecha está bien. Sí, y está... Y como que nosotros tenemos que hacer cosas, muchas cosas. Entonces ahí estar cinco días en un hotel como que es mucho porque queremos ir alrededor de Tanger a Sila, en Tetuán, y ahí a lo mejor pasamos un día o dos, dormimos y mañana ya nos desplazamos hacia otro. Sí. Y si cuentas todo esto, ya son diez días o una semana o algo, ¿sabes? Sí, porque tengo pendiente ir a Tetuán también con una amiga. Y claro, y tú te quedas luego con dos amigas y eso, pues por eso... Claro, a ver, en principio aquí estamos instalados de maravilla, ya lo veis. Por eso yo me quiero reservar mucho los días y no ir a un sitio... Pues si acaso, porque no hay... Claro, vamos a entrar en el pueblo. También tenemos que ir al pueblo. Marrakech, no podemos ir a Marrakech. No, está lejos, ¿no? No, Marrakech, porque... No, está lejos, no. Está, no sé, a cinco o seis horas de aquí. Lo que pasa es que a Marrakech, ahora mismo en Marrakech, la temperatura es exagerada y la gente sale de noche, viven de noche, empiezan a salir a partir, no sé, de las seis, siete de la tarde, ocho, durante el día no puedes. Está lo que es el, que se llama, la plaza esa, donde está todo, donde está la comida, ese cliente, se hacen espectacos y tal, pero durante el día no hay nada. Y Marrakech no tiene playa. Así que estar ahí durante el día, no sé si llegar a cincuenta grados o no. Hombre, en Marrakech podíamos viajar en septiembre, que también tenemos vacaciones. Y no hace tanta calor y es más barato. Sí, pero entras a tiempo en Marrakech y te sale cuarenta y cinco, a lo mejor. No sé si llegará o no, pero exagerado. Ya. En el pueblo están a cincuenta y dos y están aquí a una hora. Aquí hace calor, imaginaos. Bueno, pues nada, familia, así son los planes y vamos viendo y iremos a ver el hotel luego en Shardley, por supuesto. Tiempo en Marrakech. Os venís con nosotros. ¿Y te dejan y visitar el hotel y la habitación? Ahora están a cuarenta y dos grados. Ostras. Papá, ¿tú puedes entrar al hotel y ver la habitación antes de alquilarla? Sí, sí. ¡Hondo! Bueno, en puto, se lo grabaremos. Porque ponía eso de baño y como que yo no lo entendí. O sea, en el título ponía baño compartido, pero en la descripción ponía baños privados. Claro, y había algunos comentarios que decían que la ducha está dentro. ¿Y qué más? La pica de las manos y el espejo. Para hacer las cosas duras. Está fuera. Lo que es el váter, el inodoro. Está fuera, es compartido. Pero yo lo he hecho bien mal, que me da igual. Pero escucha, es que tiene muy buenos comentarios. Ubicación. Tiene una puntuación de ocho. Bueno, tiene buenos comentarios de la ubicación, de limpieza, de comodidad, de la zona. O sea, todo, todo, todo. Lo único negativo es eso, que el retrete es compartido. Pero bueno, es lo que he dicho. Mientras tengamos ducha y la pica, pasearnos ahí ya está suficiente. Y como durante el día tampoco vamos a estar ahí. Es que ahí está como que está en el casco antiguo. Entonces, todo lo que sea el centro de Tánger, el centro de la Medina, Baja Santando, vas a todos los sitios. Entonces, si tú titeras ahí, yo qué sé, un día o dos o tres, incluso tres días, pues vas a ver lo que es el casco antiguo. Vamos a unos... ¡Qué guay! Podemos coger tres días. Sí, tres días. Tres días. Está muy bien, ¿sabes? Y Tánger es súper grande. Si quieres ir a otros sitios, ahí vamos a estar, como por ejemplo Barcelona, vamos a estar en la Rambla. La Rambla, ya. ¿Sabes? Y vas a ver solo los barrios que están alrededor de la Rambla. Pero verlo todo es imposible. Bueno, no pasa nada. Tenemos tiempo. Mientras tengamos tiempo, salud y dinero, ya habrá tiempo para hacer más cositas. Mira la familia, ¿ves? Todo esto es de su padre. Vamos a ir a la azotea. Voy a enseñar. Bueno, esta es la planta de su padre. Bueno, aquí es la planta de su padre. Aquí tienen el baño. Y arriba la azotea. Qué limpito está todo. Mira. Están recitando el Corán. Mashallah. A ver si puedo. Mirad, ¿veis la mezquita? O así con el sol no veo, familia. ¿Veis la torre blanca y verde? A ver, con la quiero enseñaros bien. Mirad, ¿veis la torre blanca y verde? Pues es una mezquita, una de ellas. Ostras, qué bien se está aquí. Mirad, Tanger. Dice el Ismael que todo esto antes era tierras. Y mira, todo tierra van construyendo. Mashallah. Madre mía, aquí da todo el sol ahora en la azotea. Pero aquí por la tarde se está bien. Qué bonito, ¿eh? Qué grande es la ciudad de Tanger. Y eso es una parte, ¿eh? Solo es una parte. Aquí hay una mezquita. Uy, ayer Ismael me las enseñaba todas. Mira, por allí. Guau, esto es como buscar a Wally en los libros. Por aquí, busca la torre de la mezquita. Qué bonito. Qué paz me transmite todo esto, familia. No lo imagináis. ¿Lo escucháis? Por cierto, a las cuatro y media me ha despertado el rezo. Pero bueno, que tampoco estaba dormida 100%, porque yo creo que no he pegado junto a la noche. He ido pegando cabezaicas. Mirad qué vistas tengo aquí. Me encanta. Qué aire más único ahora. Estoy de maravilla aquí, la verdad. Y me cuidan. Estoy súper feliz. Necesitaba esto, tío. Necesitaba desconexión de mi casa, del trabajo, de la rutina. Encima, Nora está con sus primas jugando y yo estoy súper relajada. Vamos. Y es el primer día oficialmente que estoy en Marruecos, ¿eh? Y me quedan unos cuantos más, familia. Y dentro de lo que cabe, de lo posible, os iré grabando. Vamos para abajo. Familia. Nada, están barriendo en el salón y me ofrecio para barrer y me ha hecho Shuma. Mirad, Ismael dice, está haciendo el salón. Sí, vamos, estás colocando cuatro cojines que lo he hecho yo esta mañana. Madre mía, esta cama ha dormido. Madre está súper dura. Nora, ¿qué haces? La Nora está comiendo patatas ahora. Aquí está la Yanan, mi sobrinita, manshallah, más bonita. La conozco desde pequeñita. En el 2015 viajé yo a Tanger. Y la conocí por primera vez. Lloré, lloré al conocerla. A tenerla en brazos y darle besos. Porque la conozco desde que nació en verdad. Por fotos y tal. Y cuando la vi en persona, me enamoré. Bueno, desde el primer día que vi esta niña, me enamoré de ella. Me encantó, manshallah. Y cuando la vi por primera vez en el 2015 que vine a Tanger. Madre mía. Y lo que ha cambiado. ¿Qué iba a decir yo? Familia, empecé a dejar aquí el blog lamentándolo mucho. Sí, lo sé. Me vas a decir, Mati, si no os he enseñado nada. Bueno, nos parece poco. Os he enseñado un poquito la casa. Bueno, una planta. La frotea. El desayuno típico. Habéis hablado con Ismael. Yo seguiré grabando. Voy a aprovechar ahora a descansar un rato. Mientras los hombres se van a la mezquita. Y tengo aquí canguro para la Nora. Voy a estar. Si descansáis relajado, dormir, no me duerma. Y luego nos vamos a ir al hotel. Y lo que haré. Comenzaré otro vídeo. Y os enseñaré el hotel donde queremos pasar tres o cuatro días. Que aquí estoy súper bien, ¿vale? Pero es lo que digo. No sé. Por estar en otro lado. También ir para probar cosas nuevas. ¿Sabes? Yo sé que aquí me han recibido con los brazos abiertos. Y bueno. Es una pasada. ¿Qué os puedo decir? Que os recomiendo que viajéis a Marruecos. Y que cambiéis mucha gente que tiene la mentalidad de Marruecos. No sé. Que no lo ven bien o... No sé. Ven a lo mejor un Marruecos. Guay. Todo el mundo tapado. Uh, uh, uh. Marruecos es precioso. Turistas a montones. Y cada uno va vestido como le da la gana. Siempre con respeto. ¡Nora! Y bueno. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué me quedo aquí? Nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere. Y como siempre digo. Ser felices. Nora. ¿Despedimos el vídeo? ¿Qué dice la Nora? ¡Día! No. Comenzamos el día, no. Ya lo acabamos. ¿Estás comiendo patatas? Sí. ¿Verdad? Tienes que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ser felices! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.